Bienvenidos a iCodeJubro, el podcast de una escuela de inglés que habla de todo, menos escuelas de inglés. iCode College es una escuela de idiomas ubicada en Irlanda con sedes en Dublín y en Cork. Desde el año 2010 hemos visto a muchísimos estudiantes de todo el mundo en busca de aprendizaje y nuevas aventuras, dejándolo todo, absolutamente todo atrás. Después de tantos años, hemos aprendido muchísimo de ellos y hoy es momento de compartirlo y también de exponer muchas verdades que las escuelas de idiomas se rehúsan a decir. Yo soy Karen Amezcua, vivo en Dublín desde hace dos años y usualmente comparto memes y temas relacionados a Taylor Swift en mis redes, pero jamás he hablado de mi vida como inmigrante. Por eso, iCode College y yo vamos a hacerlo desde Spotify y YouTube. Si quieres conocer cómo es la verdad de vivir fuera de casa, pero en Europa, escucha los dos episodios semanales que tendremos durante toda la primera temporada en YouTube y en Spotify.